hola qué tal mi nombre es Fai Alonso soy desarrollador indie mi juego bombero The Lord of the Night se encuentra a la venta en steam les voy a dejar un enlace aquí abajo para que lo puedan ver hoy les quiero hablar un poquitito de cómo comenzar a crear su primer sistema de level streaming para que comiencen ya a optimizar sus proyectos esta es una herramienta súper potente que nos da unreal engine hay que aprovecharla así que ya nos damos más vuelta intro y comenzamos bueno para crear nuestro sistema de level streaming lo que vamos a hacer es ir al apartado de ventana y aquí podemos ver entre las opciones que tenemos la opción de niveles ahora les voy a explicar cómo funciona el sistema esto que marca aquí es el nivel permanente por ende todo lo que nosotros tengamos dentro de este nivel cargado va a estar todo el tiempo activo si yo oculto esto se oculta todo el nivel ven bien entonces lo que vamos a hacer es comenzar a crear pequeños sub niveles para mejorar el rendimiento de nuestro juego lo que yo hice es descargar un paquete de assets que está gratis en en el market de un real que son máquinas de construcción vamos a ver cualquiera esta podría ser recuerden que estos assets están optimizados realmente para twin motion el construcción machines el tema del siguiente también creo que funciona bien en un real les vamos a probar ahora recuerden lo que más genera carga en la ram del vídeo de la memoria de su pc son el sistema de sombras y la cantidad de triángulos que manejamos dentro del juego cuando tenemos assets que tienen millones y millones de triángulos eso genera un peso exagerado seguramente ya habrán notado si bajaron algún modelo libre que no esté optimizado cuando usted lo cargan en el mapa la caída de fps es gigante para eso se manejan sistemas de high poly o low poly para poder equilibrar ese peso y hay cosas que están hechas por ejemplo para modelos de arquitectura y más que se ven súper realistas pero no funciona muy bien el juego porque tienen demasiados triángulos otra opción es trabajarlo en los los pero eso directamente se daría ya en un software tercero como blender o 3d studio max bien tenemos ya nuestro vehículo aquí ahora podemos ver si yo le doy play aquí esto está cargado ahora mismo en el nivel permanente como lo ven se ve súper bien super realista ya tiene colisiones perfecto ahora lo que nosotros queremos es ir optimizando porque si nosotros estamos una parte muy lejana del mapa no necesitamos que eso ya esté cargado ahí por ejemplo entonces para el ejemplo de ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un pequeño sub nivel aquí le damos crear nuevo le decimos que por favor esté vacío en donde lo vamos a crear esto está en un pack de foliaje que yo ya tengo en una pequeña carpeta de maps y solamente para tenerlo un poco ordenado lo nombre como bosque y le voy a poner bosque podría ser sub 1 y ya sabemos con su nivel 1 recuerden no conviene poner un nombre muy largo en los mapas puede generar algún error a la hora de compilar también los nombres parecidos generan esos errores así que lo ideal sería sería por ejemplo sacar este bosque y poner voz sub 1 ya sabemos que es ok bien ahora lo que vamos a hacer teniendo este nivel cargado le decimos aquí que queremos trabajar en este sub nivel perfecto perfecto y vamos a crear ahí mismo donde está otro sub nivel para prueba y le damos ahí crear nuevo le decimos que esté vacío y le ponemos voz sub 2 perfecto bien ahí ya tenemos dos sub niveles cargados para hacer dos pruebas bien y ahora lo que queremos es decirle al motor que vamos a trabajar en el sub nivel 1 o sea todo lo que nosotros arrastremos a partir de ahora aquí se va a cargar en este sub nivel perfecto ahora según nuestra perspectiva podríamos cargar esto aquí bien si yo le doy play al juego estoy trabajando con el sistema horror engine por eso al caer ya tuvo daño el personaje bien ven como no se ve nada lo que nosotros ahora tenemos que crear es un sistema que cargue esto en el momento que el jugador se está acercando para eso necesitamos un sistema de level streaming o en español volumen de transmisión de nivel perfecto y aquí ya te avisa aquí yo cometí un pequeño error te dice que está afuera los márgenes de nivel ¿por qué? porque ahora mismo está en el sub nivel 1 quiere decir que esto no se va a cargar en el momento que nosotros arranquemos el juego nosotros precisamos que este nivel de transmisión esté cargado en el nivel permanente entonces le decimos aquí que vamos a trabajar en el nivel permanente ahora traemos bien y podemos hacer esto un poquitito grande así bueno y ahora si nosotros le damos play vamos a ver que esto todavía no funciona bien entonces lo que vamos a hacer es irnos a niveles vamos a la opción de sub nivel 1 y le decimos con qué sistema de level streaming queremos que trabaje bien ahora que tenemos seleccionado el sub nivel vamos aquí para ver los detalles y le decimos que queremos que cargue con este level streaming perfecto esto también podríamos renombrar para saber a qué sistema pertenece por ejemplo aquí en los detalles podríamos ponerle el level streaming y ahí ya sabemos que ese es el sistema que va a cargar entonces si le damos play entramos al level streaming y ahí ya funciona para entender cómo funciona el sistema bien y esto ya podríamos agrandar como quisiéramos para que el jugador no note que las cosas se van cargando de repente frente a él entonces vamos agrandando para que a mayor instancia esto se vaya autogenerando bien ahora si le damos play pueden ver en la parte izquierda les voy a mostrar fíjense en esta parte como el sub nivel 1 está cargado si yo me paro aquí y le doy play ven como solamente el nivel permanente está cargado ahora mismo cuando yo comienza a caminar y colisione con el level streaming esto ahí ya se cargó ven y ahí podemos ver ya el vehículo cargado ahora si queremos hacer lo mismo supongamos que esto queremos copiar vamos a decirle que vamos a trabajar en el sub nivel 2 y en el momento que nosotros presionemos la tecla AL y rastremos esto se duplica pero ya se duplica en el sub nivel 2 ahora podríamos irnos otra vez al nivel permanente y simplemente esto vamos a copiar y aquí en los detalles tenemos que decirle que queremos que sea este sub nivel ese sistema del nivel streaming perfecto ahora si yo le doy jugar ven como el camioncito ya se ve y esta medida que me vaya acercando debería cargarse también el sub nivel 2 ahí se descargó el sub nivel 1 y ahí se cargó el nivel 2 nos quedó flotando el camion bueno ahora para que me pasó esto puedo aprovechar para mostrarle un tip para colocar directamente las cosas al nivel del terreno es simplemente seleccionar el asset y presionar la tecla M del teclado y ya se alinea con el suelo entonces ahí ya tenemos funcionando nuestro sistema level streaming esto le va a funcionar para niveles también para poder por ejemplo poner objetos en habitaciones y que cuando el personaje vaya cambiando una habitación a otra se vayan descargando esos objetos de la memoria bien como siempre otro tutorial super corto ojalá les haya servido cualquier duda me lo dejo en la caja de comentarios vemos en el próximo video gracias chao chau chau